Récord de turismo internacional España recibió 68 millones de turistas internacionales en 2015, una cifra que supone un incremento de casi el 5% respecto al ejercicio anterior y un nuevo máximo histórico para el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Solo en el último mes del año, el turismo internacional creció el 7,6%, hasta alcanzar los 3 millones y medio de visitantes. Reino Unido con casi 16 millones de turistas, seguido de Francia con 11 millones y medio y Alemania con algo más de 10 millones, fueron los principales países de procedencia de las personas que visitaron nuestro país. Los datos destacan un aumento en el volumen de turistas estadounidenses, hasta superar el millón y medio, así como del resto de América, con un incremento interanual del 11% y más de 2 millones de llegadas. Por comunidades, Cataluña fue el principal destino en 2015, con 17,4 millones de turistas, seguida de Baleares y Canarias. El ocio, el recreo y las vacaciones fueron el motivo mayoritario de los turistas en sus viajes a España.